En una sesión que todavía está en curso en el Senado chileno, la oposición no consiguió los votos necesarios para destituir al presidente Sebastián Piñera. Se necesitaba un mínimo de 29 apoyos para que el mandatario tuviera que dejar el cargo tras una acusación constitucional impulsada por sus detractores. Tras su implicación en los papeles de Pandora, ampliamos desde Santiago. El gobierno de Estados Unidos vetó la entrada al país del presidente nicaragüense Daniel Ortega y los demás integrantes del Ejecutivo. Washington los acusa de beneficiarse implementando políticas y acciones que dañan las instituciones democráticas en Nicaragua. También de represión a la oposición y autoritarismo. Tenemos reporte. Por considerar que atenta contra los derechos humanos, la Organización Mundial de la Salud pidió a los gobiernos ser cautelosos al momento de exigir la vacunación obligatoria y el porte de un certificado de vacunación como estrategia para combatir la pandemia. El anuncio revivió el debate sobre la libertad de los ciudadanos y la necesidad de combatir el COVID-19. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Iniciamos esta emisión de noticias en Chile, donde el Senado continúa la discusión de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, la oposición no logró los votos necesarios, lo que significa que el mandatario no será destituido. Desde Santiago, nuestra corresponsal Patricia Luna nos amplió esta información. La acusación constitucional contra el presidente de Chile, Sebastián Piñera, fue rechazada, puesto que más de un tercio de los senadores ya votaron en contra. Y de esta forma, la oposición, que necesitaba 29 votos y solo tenía 24, no consiguió los 5 votos adicionales para concretar esta acusación constitucional que eventualmente hubiera supuesto la destitución del presidente. La acusación se produce por el escándalo de los papeles de Pandora, en los que se acusa a la familia de Sebastián Piñera de vender a uno de los mejores amigos de Sebastián Piñera un proyecto empresarial cuyo último pago estaba vinculado al hecho de que la zona donde se iba a instalar este proyecto minero no fuera declarada zona de protección ambiental, algo que es potestad exclusivamente del presidente. El presidente Sebastián Piñera enfrenta una investigación de la Fiscalía por presuntos delitos tributarios de cohecho y soborno y también esta acusación constitucional que fue rechazada por los senadores oficialistas argumentando que no se habían presentado pruebas y también que se trataba de una argucia política por parte de la oposición que trata de sacar rédito político, dicen a esta acusación que se presenta tan solo cinco días antes de las elecciones presidenciales, una de las elecciones presidenciales más inciertas que se han vivido en Chile en los últimos años. Hablamos ahora de Estados Unidos que vetó el ingreso a su país del presidente nicaragüense Daniel Ortega y de los demás integrantes de su administración. La Casa Blanca emitió un comunicado en el que acusa al Ejecutivo de represión contra opositores, autoritarismo e impulsar políticas antidemocráticas que invalidaron el proceso electoral desarrollado el pasado 7 de noviembre, en el que Ortega fue reelegido. Desde San José, en Costa Rica, nuestra corresponsal Cindy Regidor nos dio más detalles. Al menos 40 países desconocen la reelección del presidente Daniel Ortega y las reacciones internacionales no paran. Esta semana nuevas sanciones fueron impuestas a funcionarios de su gobierno por parte de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido que se suman a rondas anteriores de sanciones económicas, inclusive dirigidas hacia la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, a los hijos de la pareja presidencial, altos funcionarios gubernamentales e instituciones públicas, ya sea por actos de corrupción o por violaciones a los derechos humanos. La Organización de Estados Americanos la semana pasada resolvió con el voto de 25 países que la reelección de Ortega no tiene legitimidad. En respuesta, la Asamblea Nacional Nicaragüense, controlada también por Ortega, pide desligarse de la OEA, un proceso que tomaría dos años y conllevaría el aislamiento del país. A lo que aún no reacciona Ortega es a la más reciente medida del presidente Joe Biden, que prohibió el ingreso a suelo estadounidense de Daniel Ortega, Rosario Murillo y cualquier funcionario de su gobierno, incluyendo cónchuges e hijos. Biden también mantuvo la declaración que considera que la situación de Nicaragua es una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. El periodista estadounidense Danny Fenster regresó a su país procedente de Myanmar, en donde fue condenado a 11 años de prisión por el gobierno militar que tomó el poder en ese país tras un golpe de Estado. Fenster fue recibido por amigos, familiares y medios de comunicación, a quienes comentó no guardar resentimiento tras haber permanecido seis meses arrestado. Andrea Maya nos da los detalles en su reportaje. Un largo abrazo después de meses de ausencia. El periodista estadounidense Danny Fenster volvió a casa luego de seis meses de incertidumbre detenido en Myanmar. Todo el día no supe que estaba regresando a casa. Estaba en la prisión de Yangon esta mañana y me dijeron que empacara una maleta con lo que necesitara. Me metieron a un automóvil esposado de manos y pies. Me dijeron que no hiciera preguntas o dijera nada. Junto a él estuvo el ex gobernador de Nuevo México, Bill Richardson, quien ayuda en las negociaciones con el país asiático, asegurando la liberación del periodista con ayuda humanitaria y vacunas contra el COVID-19. La liberación de Danny sucedió en dos semanas. Hubo cuatro reuniones de las directivas del centro Richardson para el compromiso global con el comandante en jefe de la Junta de Myanmar. Yo le dije que esto sería un regalo, un gesto humanitario al pueblo estadounidense, y fue lo correcto. Danny era un periodista haciendo su trabajo. Fenster, de 37 años, trabajaba como editor de una revista en Myanmar cuando fue detenido por las autoridades y sentenciado a 11 años de prisión por cargos de incitación, violaciones de las leyes de inmigración y reunión ilegal. Desde Nueva York, dijo que seguirá luchando por los que permanecen detenidos, entre ellos por lo menos 47 periodistas más. Tienen a mi familia y amigos en Myanmar. Todavía no he podido comunicarme con ellos. Todavía hay mucho trabajo por hacer allí. Según la Asociación de Asistencia para Prisioneros Políticos, más de 10.000 personas han sido arrestadas desde el golpe militar del 1 de febrero en Myanmar. Además, cerca de 1.260 personas han muerto a causa de la violencia durante las manifestaciones por parte de las fuerzas de seguridad. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la vacunación obligatoria o la imposición de un bloqueo a las personas no vacunadas plantea problemas de derechos humanos y llamó a los países a decidir medidas con mucho cuidado para controlar la pandemia. Ellos necesitan estar absolutamente seguros de que los beneficios de hacer eso superan los riesgos y que ellos han hecho todo lo posible por abordar las dudas sobre las vacunas, otros problemas y sienten que no tienen otra alternativa. Si este tipo de mandatos son ejecutados, necesitan implementarse por el menor tiempo posible y, como lo he dicho, necesitan ser coherentes con la salud pública y los derechos humanos. El laboratorio Pfizer anunció la firma de un acuerdo global que permitirá la fabricación genérica de su píldora experimental contra el COVID-19 en 95 países con ingresos medios y bajos. Pfizer, que comercializa una de las vacunas anticovid más usadas del mundo, sostiene que su píldora reduce en un 89% el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes con sintomatología moderada. El fármaco se usará en combinación con el ritonavir, un antiviral contra el VIH. Los fabricantes genéricos podrán lanzar sus propias versiones de la píldora, cuyo tratamiento se espera incluya a un 53% de la población mundial. En Francia, las autoridades desmantelaron uno de los mayores campamentos de migrantes situado en el norte del país. El ministro del Interior, Rejald Darmanon, anunció la destrucción del asentamiento ubicado frente a las costas del Canal de la Mancha, desde donde miles de migrantes parten hacia las islas británicas. Una travesía que ha generado fuertes tensiones entre Londres y París. Desalojados por la fuerza, el gobierno francés ordenó el desmantelamiento de un gran campamento de migrantes en el norte de la capital, París. Unas mil personas, procedentes de Irak, Siria y Pakistán, estaban acampadas en precarias condiciones. Esta mañana ha llegado la policía, han cortado las tiendas, las han quemado y han metido a la gente en el autobús para llevarlos no sé a dónde. El improvisado campamento era un punto de partida de los migrantes hacia Reino Unido, a través del Canal de la Mancha. Lo hacen en embarcaciones inseguras. La semana pasada, más de mil personas lograron cruzar a territorio británico, aumentando las tensiones entre Londres y París. Para resolver el problema de las redes de paso, de los campamentos informales e insalubres y de las muertes durante la travesía, lo que se necesita son vías legales de paso a Reino Unido, no expulsiones de esta magnitud que solo hacen que la gente pierda las pocas pertenencias que les quedan. Las autoridades francesas estarían ofreciendo a los migrantes la posibilidad de presentar sus solicitudes de asilo en su territorio y refugio, pero muchos quieren continuar su camino a Reino Unido. La ONG Utopía 56 denuncia que los migrantes fueron obligados a subirse a los autobuses estatales sin conocer su destino. Esta es principalmente la política de acoso e intimidación, que es parte de una política global de no asilo, asegurando que la gente no quiera quedarse y no haga que otros vengan. En el último año, las travesías de migrantes y refugiados a través del canal superan los 23.000 casos, una cifra récord. Un grupo de diputados franceses solicitó que su país le conceda asilo político al fundador de Wikileaks, Julian Assange, para evitar que responda ante la justicia de Estados Unidos, que pide su extradición desde Gran Bretaña. 40 parlamentarios firmaron una propuesta de resolución en la que afirman que Francia no puede guardar silencio frente a lo que consideran un ensañamiento judicial y político. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, respondió este martes a las críticas formuladas contra su país por el ensayo con un misil que detonó un satélite fuera de uso desde los años 80, causando basura en el espacio y poniendo en peligro la Estación Espacial Internacional. Además de Estados Unidos, la OTAN se sumó a los llamados de atención. El informe es de Rafael Pérez. Un nuevo enfrentamiento entre potencias espaciales. Declarar que la Federación de Rusia crea riesgos al uso pacífico del espacio es, como mínimo, hipócrita. No hay hechos. Tajante fue la respuesta del canciller ruso, Sergei Lavrov, que puso en duda las preocupaciones de Estados Unidos por el ensayo este lunes de un proyectil antisatélite por parte de Moscú contra uno de sus propios aparatos espaciales. Estados Unidos pide, como ellos mismos dicen, que se elaboren normas universales para la exploración del espacio, pero por alguna razón ha ignorado durante muchos años la iniciativa de Rusia y China de preparar un tratado para evitar una carrera armamentística en el espacio. El secretario general de la OTAN, James Tottenberg, también expresó su malestar sobre la prueba balística. Rusia aprueba ahora nuevas armas espaciales. Cuando lo hacen, también destruyen la capacidad espacial, creando gran cantidad de desechos peligrosos. Ahora nos concierne a ambos porque los restos son actualmente un riesgo para la actividad civil en el espacio, pero es también preocupante porque eso demuestra que Rusia está desarrollando un nuevo sistema de armas que puede derribar satélites. Según el Departamento de Estado estadounidense, el impacto contra el satélite ruso creó más de 1.500 piezas de basura que pusieron en peligro la integridad de la Estación Espacial Internacional. Los siete astronautas que conviven allí tuvieron que refugiarse en sus respectivas cápsulas de descenso como medida de precaución. Tres atentados suicidas acudieron la ciudad de Kampala, capital de Uganda. En los hechos fallecieron seis personas, entre ellas los tres atacantes. Más de 30 personas resultaron heridas. Este tipo de atentados no son comunes en este país africano. El autodenominado Estado Islámico se adjudicó la autoría del hecho. Estas imágenes de la policía ugandesa registran una primera explosión frente a una comisaría en el corazón de la capital, Kampala. Pero unos minutos después, dos explosiones adicionales se produjeron cerca del Parlamento. Es lamentable ver esto. He perdido a uno de mis amigos, llamado Katongole, un oficial de policía. Si esta gente puede venir a estos locales de la policía y hacer estallar una bomba, entonces sabes que las cosas no van bien. El martes, el Grupo Estado Islámico reivindicó los atentados. Está relacionado con el grupo local de las Fuerzas Democráticas Aliadas. Las características del atentado indican claramente que el grupo radicalizado vinculado a las ADF o Fuerzas Democráticas Aliadas, que siguen deseando llevar a cabo atentados mortales contra objetivos vulnerables utilizando atacantes suicidas y artefactos explosivos improvisados, están detrás de estos atentados. Las Fuerzas Democráticas Aliadas fueron fundadas en la década de 1990 por rebeldes ugandeses que denunciaban una persecución de los musulmanes. Aunque tienen su base en la vecina República Democrática del Congo, donde se les atribuye la muerte de miles de civiles, el mes pasado el grupo reivindicó por primera vez una explosión en suelo ugandés. Según algunos analistas, las ADF decidieron apuntar de nuevo a su país de origen, Uganda, y a su antiguo enemigo, el presidente Yoweri Musubini, que lleva 35 años en el poder. En 2019, el grupo Estado Islámico comenzó a atribuirse la autoría de los atentados de las ADF, y en marzo Washington estableció oficialmente un vínculo entre ambos. Llegamos hacia el final de esta emisión de noticias. A ustedes, gracias por su sintonía. Pueden ampliar toda la información en nuestra web, france24.com. Volvemos en breve con más aquí en France 24.